¡Hey! Muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, os traigo dos vídeos y un directo, madre mía, hoy estamos petándolo, la verdad Hoy ya sabéis que esta tarde he subido un vídeo, básicamente un tutorial muy cortito de 3 minutillos De cómo conseguir el nuevo baile, el boogie down Y nada, es un vídeo, ya digo, tutorial cortito para que todo el mundo pueda conseguirlo gratuitamente Y pues obviamente quería subiros alguna partida, ¿no? Porque hoy no he subido ninguna partida, solamente un tutorial Así que hoy gente, dos vídeos en el canal, la verdad que se agradecería un licazo porque estamos petándolo últimamente Y estamos ya a punto de los 300.000 suscriptores que quiero hacer un 24 horas ahí suculento como los que nos gustan, ¿no? Sería ya el... el quinto... he hecho 5-24 horas, ¿vale? El quinto no lo conseguí acabar, creo que hice 16 horas y me encontré mal y lo dejé Así que me gustaría tener 5-24 horas completos, ¿no? Entonces quiero hacer el quinto 24 horas y será para el especial 300.000, gente Bueno, os dejo con la partida, ¿vale? Con el nuevo modo de juego, el modo de juego este que tienes que coger cofres, monedas Tienes que... yo sé, te van dando puntos y está bastante chulo, la verdad Al final digo mi opinión y eso, y eso es una partida bastante rápida Son 13 minutillos de partida, así que es un gameplay que os lo he dejado entero, ¿vale? Para que lo podáis disfrutar Y no es muy pesado, ¿vale? Ya digo, es cortito Así que nada, os dejo aquí con la partida, gente Espero con mole y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué te pasa? Vale Madre mía el arma, tú Vale Vale, vamos primero Lo que pasa es que... Por un poco de tiempo, yo creo, ¿eh? Porque vamos a palmar, yo creo Nada Esta partida Silenzuelo de lo que acabo de leer, a saber Hay gente campeando aquí, tío, ¿really? ¿Qué te pasa? Lo peor es que... Casi... Casi Bueno Hizo Rafa Muy buenas ¿Qué tal? ¡No! No me lo creo, tío Se ha quedado más tocado Casi la moneda ahí, tío ¿Por qué no construye? ¿Está muerto? Venga ¡Uh, uh! Quiero... Quiero... Vida ¡Uh! ¡Madre mía! Quiero vida, digo Ya está Ya no quiero vida Joder Eh, pues ya estaría, ¿no? Así, easy Bidón para el cuerpo Eh, Javi Bienvenido Muchas gracias por suscribirte Vamos 5... Tío Llevamos 5 kills Y ostras La peña, tío No sé cómo consigue Ok, Guzmán Nos vemos Que vaya bien Que vaya muy bien A ver, esto por aquí Salimos por aquí Por aquí Hola No puedo salir por aquí Y las demás cosas ¿Dónde están? Aquí Perfecto Vale Vamos a pillar esto Eh... Un cerdo En negocios Muy buenas Tenemos lanza Aquí Puedo utilizarla Para buscar gente Por parque Vamos a utilizarlo Eh... Busca cofre y tal Sí, sí, sí No sé cómo consiguen tantos puntos En la peña, tío Es una locura Hay monedas Ahí Pero creo que tiene que quedar alguien Mira, ahí está La habéis visto, ¿no? Yo la verdad es que no tengo prisa Está armada asco, tío Madre de Dios Eh... Me la voy a llevar, tío Así para guardar un poco Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Vámonos Vale, me llevo la... Me voy con lanzadera Y vamos a buscar gente Porque no sé por qué Pero la peña está tope de enferma En este juego ¿Qué les pasa, tío? ¿Cómo son tan buenos? No sé jugar a este juego No sé ¿Qué cinco cosas cambiar es de Fortnite? Eh... Uno, las escopetas Dos Eh... La sensibilidad ahora mismo Buah, es que claro Cinco cosas, tío Así de repente Cuesta Pero... No sé, tío Sobre todo las escopetas, tío El daño que hacen Vale Hay una llama ¿Y cuántos puntos eran las llamas? Espero que sean 200 Una moneda de... ¿Eso es de oro? No me lo creo, tío ¿Eso es moneda de oro más llamas? Venga, venga, va Venga, va Más cosas Claro, supongo la llama que la tendré que abrir, no romperla, ¿no? Supongo Alto dinero te dieron Colo Ya has sido tú, hombre Muchas gracias, Colo Tío, por todo ese dinero, la verdad Muchísimas, muchísimas gracias por eso Peso argentino Una locura Supongo que tendré que abrirla normal, ¿sabes? Sin... Vale Tenemos llama Tenemos llama Tenemos dos escudos Voy a llevar los minis también Vale Y tenemos una moneda de oro Vamos a remontar bastante con esto Perfecto Vale Tenemos ocho camas también Tío, ¿qué le pasa al foro? Va súper lag, tío Vale Una otra de plata ahí Perfecto Pero van muy avanzados, tío A no ser que me lo encuentre ¡Eh! ¡Bro! Voy primero ¡Bro! Voy primero Por muchos puntos, además Ahora sí que... ¿Dónde está el material de la llama? ¿No me ha dado material la llama? Eh... Me siento robado No ven... ¿Por qué no me ha dado material la llama? ¿What? ¡Da 20 horas! ¿Qué dices, tío? Eso tiene que ser un buco o algo, tío No puede ser ¿Cómo va a dar 20 la llama? Pero what? Tiene que estar bugueado Oye No estoy sentido 20 Que es lo que te da un árbol O sea, una llama sirve para que te dé 20 de madera No entiendo Bueno, ahora sí que ya Fortnite se mamó, tío Hay gente dentro de la tormenta Fortnite definitivamente Se mamó mucho, tío Ahora mismo Pero supongo que será en este modo de juego Supongo Supongo que será aquí solo En públicas dramas A ver ¿Dónde estás, amigo? Hay una que tiene que entrar Por algún sitio Aquí estás ¿Me han arreglado el buque este, tío? ¿Me han arreglado el buque este, tío? ¿Me han arreglado el buque de que puedas poner eso? Qué mierda, tío Era un buque bastante gracioso No, no tengo No tengo más Han quitado el buque de que puedas poner eso Han quitado eso, tío Qué shit Dame esto Dame Dame esto Nah, el vaso de repasajes, tío Ah, vale Ok ¿Qué crees que cambiaran? Cambiarán la jugabilidad seguro Como siempre La jugabilidad la van a cambiar Antes había lo de saltar y tal Ahora ha habido las grietas Seguramente pondrán algún otro tipo de movimiento rápido por el mapa Porque mola un montón, sinceramente Poder desplazarte rápido con grietas Con cristales rápidos, ¿sabes? Mola mucho Así que yo espero que lo de estos, tío Que lo dejen Otra vez voy a perder, tío No sé jugar este modo de juego Lo prometo, eh Y son partidas buenas, tío Que me estoy haciendo No, tampoco No sé No sé jugar ¿Por qué? No sé Juegan ganar a esto No son partidas malas Que estamos jugando De cuarto, tío What? A ver ¿Cuál es tu récord en solo? Es Eh Mi récord en solo es 23 bajas Bajas Vale Perfecto No me pillo la tormenta, creo Pillo la moneda Estamos Estamos cuartos Y con esto Terceros Vale Ok, ok Nice Estamos igualados, eh La partida está igualada Mira, hay una moneda encima de un árbol, tío Me lo estás diciendo En serio, tío Una Fujimmoneda encima del árbol No entiendo nada La vida La vida es dura Vale Pues me voy a echar el escudito grande Estamos a navaja Y quedan todavía un montón Un montón de puntos Mira, mira Ahora es cuando el mapa se llena de monedas Y el que tenga más suerte de encontrar más monedas gana ¿Sabes? Ya está O sea, ahora viene el momento monedas Monedas de oro Moneditas de plata Ahora es cuando el mapa se llena de monedas de oro y monedas de plata Y aquí no va nadie a matarse Esto solamente vamos a por... Mira, otra de oro Otra de plata Es que es una locura, tío Está rotísimo esto Otra de esta Voy a pillarme dos más de estas que son 60 puntos Esto es lo que no me mola del modo ¿Sabes? Que al principio está muy chulo y tal Pero luego al final, pues... Yo qué sé Me gustaría que acabase con acción ¿No? Vale Pillamos la de plata Mira, primero por 150, ¿sabes? Ahí se han hecho otra baja más Pero veo que no ha restado nada Así que... Otra moneda más por aquí Vale Otra monedita más por ahí Madre mía, estás que está plagando, tío Mira, una de oro ahí delante Oro, plata Con las monedas Uh, uh, uh Tú, 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 tú Tú, tú, tú Que vamos, perdón Dame la moneda Dame la moneda Son 100 puntos más Tenemos también la moneda de plata Que son 50 más Y nos quedaría solo una de oro Solo, ya está O dos de... Mira, otra de plata ahí Vale Perfecto Vale, perfecto Otra de plata Nos queda nada Mira, la de oro Eso ya está Vamos con la cama elástica Camita elástica Y... Yeah GG Buena victoria, gente Primera victoria en este modo de juego Ya digo En mi opinión No me gusta el final de las partidas Es el que más suerte tenga De encontrarse más monedas, ¿sabes? Yo por... Tiene mucha suerte Me he encontrado muchas monedas de oro y de plata Y así hemos ganado Básicamente Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!